¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal? Estoy estoy chavito y estamos aquí en Fórmula 1 24, ¿vale chicos? En modo carrera trayectoria con el McLaren, ¿vale chicos? En la última carrera hicimos una sexta posición bastante buena Hoy vamos a subir un poco la dificultad, dado que creo que la clasificación no se asemeja mucho Luego en carrera, pues si es verdad que todo baja un poco Vamos a seguir manteniendo un par de flashbacks en la... En la de esto, en la carrera, ¿vale chicos? Porque es que vamos de culones, ¿eh? Esto culea bastante Así que nada chicos, vamos allá, vamos a ir entrando Vamos a ponerlo por aquí el directo ya Por cierto, le he dado un toque diferente al color, ¿vale chicos? del directo Así que nada, lo primero que hay que hacer hoy es el tema este de la especialista Esto te va pidiendo cosas, mantén los neumáticos por debajo de 120 grados de seco Y 100 de intermedio o 90 de lluvia Completa tres vueltas usando al menos dos componentes del motor distinto Durante un fin de semana de carrera Ese sería bastante fácil, pero vamos a poner este Porque yo creo que sí puedo mantener esa temperatura Aquí en el toque completa cualquier sesión con la mejor vuelta Alcanza una velocidad media en curvas de 121 durante la carrera Este creo que sí puede venir bien, sobre todo siendo Arabia Saudí Creo que se puede hacer Consigue el séptimo puesto mejor en la clasificación Incluye la clasificación de sprint Consigue tres sectores morados durante un fin de semana Ese es bastante complicado Prefiero el séptimo puesto, que creo que es posible No sé cómo irá el McLaren aquí en Arabia Saudí Pero bueno, lo vamos a comprobar Perfecciona un programa de entrenamiento Completa el programa de entrenamiento de estrategia de carrera Con dos tipos de neumáticos distintos Eso va a ser que no Vamos a dejar esto Y espero que automáticamente ese se pueda hacer El análisis de estrategias, ¿vale? Así que bueno, esto yo creo que ya lo tenemos todo por aquí Vale, por aquí nada, ¿vale? El tema de contratos y demás Punto de recursos Pues Norris está mejorando el grupo motor Vamos a ver aquí Bueno, estamos bastante abajo ahora Podríamos hacer esto Llegaría para el Gran Premio de Japón Ya sabéis que ha cambiado Mírense, Norris ha metido en desarrollo durabilidad Bueno, el tema de durabilidad me da más o menos igual Aquí ya están las dos Fíjate, esta mejora la hicimos nosotros Pues entonces lo único que le podemos mejorar Sería la potencia del motor Así que vamos a mejorar Parece ser que hay menos puntos de recursos O que las mejoras cuestan algo menos Teníamos pocos puntos de recursos Y bueno, no sé Pero ahora parece que cuesta menos La última, bueno, la primera carrera del mundial Quedamos sexto al final Aunque por lo menos hicimos la pole Yo creo que hay algún problema ahí Y para los ajustes, ¿vale? Chicos, para poner algo más de dificultad Pues vamos a ponerla al 100 ¿Vale, chicos? Sí, vamos a ver al 100 Qué tal funcionamos Sobre todo en Yeda Que no sé yo Es un circuito que no se me puede dar muy bien El primer sector va a ser muy complicado Pero bueno, vamos allá, chicos Vamos a empezar este episodio número 2 de esta serie Buenas a todos, chicos Buenas, Paul, Massimiliano Justo estaba viendo el directo de ayer Buenas, Massimiliano Gracias por pasarte por aquí Por cierto, chicos, he subido un vídeo a TikTok Así que, en fin Si queréis verlo Exclamación redes Y tenéis todas mis redes sociales, ¿vale? O exclamación TikTok Y os aparecerá mi canal O mi cuenta de TikTok, ¿vale? Así que ahí podéis entrar y verlo todo ¿Os gusta más el color que tiene ahora el juego, chicos? La verdad, le bajé ese brillo que tenía ayer Que deslumbraba, pues, muchísimo Y nada, aquí tenemos todo esto, ¿vale? Esto, eh, la, esta es japonesa fijo, eh La de la estrategia de, pero bueno, vale Eh, las mejores se están haciendo, ¿ok? Todo, todo esto, es que no, al ser, bueno Eh, claro, espérate Ir a los entrenamientos libres, pero A entrenamientos rápidos Vamos a hacer los entrenamientos rápidos, ¿vale, chicos? Eh, vale, vamos a ver Eh, vamos a, esta de, vamos a ir a lo seguro, ¿vale? Bien, vale, perfecto Esta de 70, vamos a ver si la consigue O la falla Vale, pues esa va a tener que ser para la siguiente Queda un minuto, así que no da tiempo para mucho más Vamos a ver cómo salen todos los puntos de recursos Porque puede cambiar bastante Eh, buenas, Cupido, ¿qué pasa, tío? Hola, TenicheveGamer, buenas tardes Tenga, igualmente, tío, ¿cómo estamos? Ayer fue un día bastante interesante Incluso me ha dado para subir un vídeo a Tito, como digo Por favor, Masi, pon, si puedes Exclamación, redes en el chat Para que la gente sepa las redes sociales Porque, bueno, hemos subido ese vídeo a Tito Así que si tenéis cuenta de Tito Pues ahí tengo más de un vídeo gracioso Así que, bueno, ahí están Como los mejores momentos, ¿no? Ahora sería reducción de peso Pero vamos a ir a esto, ¿vale? Vamos a hacer toda la de 100% En nuestro entrenamiento rápido Y luego, pues bueno, pues nos iremos A la carrera de Arabia Saudí Y veremos a ver Veremos a ver cómo se da este fin de semana Que el anterior, bueno, el anterior no estuvo mal Ayer acabé, chicos, con garras Paera de garganta el directo Porque, claro, yo tengo el aire acondicionado puesto Pero es que aquí sudas, ¿eh? Aquí sudas Sienta el forfeit más bien Bueno, eh... Regulín regular, ¿eh? Regulín regular Eh... pero, bueno A la hora de hacer contravolantes Y eso es rápido Eso sí es verdad Pero... No sé, no sabría deciros, ¿vale? Oye, tengo... Esto está caliente Tengo la botella de agua caliente ¿Cómo va a ser esto? Hostia, por dentro está fresquita Vale, bueno, es que es un termo Como ya veis Pero le he hecho agua fresquita En vez de caliente Y como le he hecho agua caliente Y ardo aquí ya Es muerte, ¿eh? Vamos a terminar el último entrenamiento Es que lo tengo al 150% Al 150% por probar Y no noto fuerza ¿Cómo que al 150%? ¡Ah! Lo del forfeit va Pues, eh... Es raro, ¿no? Vale, vamos a hacer La que veamos más eso Las mejoras que veamos más Más clara Eh... Ritmo de clasificación Vamos a hacer esta Por el sistema de recuperación de energías Que es muy importante Creo que es como el año pasado Es súper importante Ese sistema de... De... De ahorro de energía, ¿vale? Este... No, vamos a hacer este ¿Vale? Vamos a ver si lo quiere hacer Creo que es el último No me va a dar tiempo a otra cosa 4 minutos Y algo de 4 minutos Eh, mira aquí Hostia, pero ese es muy poco Eh... Aquí tampoco hay Y aquí... Eh... No, no, no Vamos a ir a este ¡Ah! Se me han pasado los 4 minutos, tío Si o sea, un 12, eh Bueno, da igual No pasa nada Por una... Ya ves tú No va a cambiar mucho el desarrollo del coche Yo creo, eh Eso es sobre todo para... Para que, bueno Para que las mejoras salgan un poco más Eh... Baratas Vamos a ver los puntos de recursos ¿Vale? 350 ¿Vale? Vamos los detalles aquí Vuelta completada 26 programas de entrenamiento completado Profeccionado Impulso de desarrollo ¿Vale? ¿Ok? La experiencia obtenida Oye, ¿por qué me ha bajado la experiencia 51? ¿O cómo es eso? Ah, bueno No hacer tú los entrenamientos Claro Ahora los entrenamientos Pues tienen un... Un punto más No, pero... Pero bueno Vamos a ver Madre mía El primer sector de Reversaudi Chicos Yo no quiero decir nada Pero se viene Se viene la locura, eh Pues súbele un 10 más O sea A 160 Si sigues sin notar nada Súbele otros 10 Y sigues Pues sí, la verdad O mira a ver si tienes alguna opción En la que tienes desactivado el 4Feedback Mira a ver si tienes alguna opción Que aunque lo tengas puesto a tanto Pues se te pueda... Se te pueda... Eh... Desactivar Eh... Pues nada, chicos Vamos a la clasificación Carrera y clasificación Ya os digo Estuve probando ayer un poquito Unos reglajes Aquí en Reversaudi Después del... Del directo de ayer Y... Y nada Eh... Vamos allá Chicos, como he dicho He subido videotistos, ¿vale? Así que echarle un ojito Vale, pues nada Vamos allá Chicos, decidme Si veis mejor hoy El color Que ayer, ¿vale? Decídmelo, por favor Si veis mejor el color hoy De lo que es todo Y no lo veis tan amarillento Creo que hoy Pues he podido mejorar El cómo se ve Así que... Así que bueno Creo que hoy Pues ya Bueno, se ve mejor, ¿no? Que ayer Que ayer tenía como un brillo Del directo Que decía yo Bueno, esto ¿Esto qué cojones es? Eh... A ver, chicos La cosa es que la Q1 Pues la haga... La haga al final Eh... Me la juegue Ya sabéis Un flashback en clasificación Solo ¿Vale? Eh... Nos dejamos un flashback en quali Le bajamos todo esto Vamos a pasar hasta el final Me la voy a jugar mucho Haciendo solamente Una vuelta de clasificación Pero... Pero bueno Eh... Es lo que hay, ¿no? Es que sinceramente No sé dónde estoy Eh... En torno a... A tiempo A ritmo Creo que mi ritmo Es medio bajo Lo hemos subido a 100% De... A 100 de dificultad Y... Y vamos a ver Si... Si cambia mucho O no cambia O... O... En dónde podemos sacar La clasificación ¿Vale? Pero... Vamos a esperar a que salgan todos los demás ¿Vale? Ahí sale Perfecto Y nosotros pues Nos vamos a pista Vuelta rápida evidentemente Y... Vamos a ver, chicos ¿Cómo se nos da Arabia Saudí? Arabia Saudí hoy Decidme... Si se ve todo bien Que creo que sí Sí, sí Se ve... Se ve top Vale, pues nada Vamos allá Vale, ok Normal Sí Vale Entramos ahí fuerte Vale Lo dejamos en vueltas Rápidas Vale Vale Las curvas aquí hay que arriesgar un poco Es que se va el coche De atrás Un flipe Vale Vamos a ver ¿Vale? Vale Vale Vamos a ver Boleh L 거지 Trem La Trem La De복 Atención, solo quedan dos minutos para el final de la Q1 Si queremos clasificarnos para la Q2 Debemos mejorar nuestro tiempo Vale, vamos a ver Paso, ¿no? Vamos a ver Primero, chicos Madre mía, bueno, he subido la dificultad al 100, ¿eh? A ver Yo creo que las qualis están un poco bug, ¿eh? Luego en carrera, como pasó ayer Vamos a sufrir Pero bueno, vale, hemos hecho 1.29.5 1.29 se ha hecho Vestape Lando Norrie 1.30 Bueno, las clasificaciones están un poco desniveladas Porque creo que utilizando, como veis, el modo adelantar Te ganas un tiempo interesante, ¿eh? Pues mejor así Así solo hacemos uno y nos dejamos un neumático rojo para el final de carrera Que sea totalmente nuevo Porque degradamos mucho el neumático Y parece que la IA no tiene ningún problema Esto ya venía siendo un problema en los anteriores Fórmula 1 Que al principio siempre la IA No tiene mucho desgaste Y nosotros, pues, nos desgastamos el neumático de una forma impresionante, ¿no? Así que, bueno, habrá que mejorar el chasis Vamos a esperar hasta el último momento Eso sí, vamos a revisar los reglajes y demás Hay que arriesgar mucho las curvas aquí Vale, chicos Buenas Jesús, gracias Barra baja de 1 Muchísimas gracias por seguirme, tío Un chavi más a tope Vale, vamos a ver Vamos a pasar un poquito más El neumático nuevo está puesto, ¿verdad? Sí, neumático nuevo Q2 Vale, chicos, vamos a tope Vamos a ver qué tal Vuelta rápida Cuando pregunto algo, chicos ¿Por qué nadie me contesta? ¿Por qué nadie me contesta? Cuando digo Cuando pido ayuda ¿Se ve bien, no? Pregunto Ya sé que hay como una especie de píxeles Es que la capturadora es nueva, ¿eh? Vamos a ver Vale, vamos a tomar esto así Como antes Tramo fuerte Vale, ponemos el modo adelantar Como veis sobra batería A partir de aquí quitamos Y dejamos el vuelta rápida Con 60 de batería tenemos de sobra Para hacer toda la vuelta Incluso ya veréis que me da tiempo A meter otra vez el modo adelantar Y con eso Las clasificaciones Pues, digamos que Las hacemos mejor, ¿eh? Fuf, he salido aquí Muy a tope ¿Vale? Ok Como veis ahí he pulsado El modo adelantar un poquito Aquí siempre es bueno Que suba de marcha manualmente Al salir de esa curva Esta es muy buena Esta curva Wow La hemos hecho mejor que antes Aquí cuanto más restos tengamos el coche Por eso me voy subiendo a estos pianos Pero son súper planos Los pianos Ni se notan Fuf, ahí Ahí culeando un poco Abrimos DRS aquí Y apretamos un poquito El modo adelantar Vamos a ver Entramos a esta curva Dejamos un poco ir al coche Frenamos con la rueda ¿Vale? Es un poco clave En este Formula 1 Frenar con la rueda O sea, no sé si Si me entendéis Vamos a ver la posición Primero otra vez, creo Lo veo por el volante Creo que sí, primero Vale, sí, sí, primero Vale, chicos Sí Es eso Las clasificaciones Ya que estoy Las voy a aprovechar Como mejor pueda Haciendo, pues Por lo del modo adelantar La verdad Porque luego en carrera Va a ser más difícil Mantener la posición Y... Y todo, ¿no? Le quito un poquito De cosa 1.287 Hemos mejorado muchísimo Vestapes ha quedado En 1.295 Que es lo que había hecho yo antes Pero es que acabo de hacer 1.287 Me he dado cuenta De que en esta vuelta La he hecho mucho mejor que antes A ver si voy a tener Nivel de 105 Según como salga La carrera de hoy, chicos Lo voy a subir otra vez más Porque, a ver Yo creo que es un bug Del... Del... De la clasificación Sí, pero... Vamos a probar Un nivel más ¿Vale? Vale, pues ya está Ya sé que estamos en Q3 Pero yo voy a esperar Hasta el final Reviso que tenga El mínimo de combustible Vale, sí, perfecto No esperamos hasta el final Es que estoy casi de seguro Que si no cometo Ningún error de novato Me voy a llevar la pole Cosa que... Que bueno Me va a pasar como Vestapen Que no voy a ni a celebrar ¿No? Porque creo que es... Le he pillado el truco A la mierda De las clasificaciones Pues al momento de Pues poder utilizar Poder utilizar Ese modo de adelantamiento Al final Que... Que eso lo que hace Es que te da un plug Y creo que la IA No lo utiliza Bueno, eso luego Se compensa Luego con el desgaste En carrera Porque el desgaste De los neumáticos míos Con respecto a la IA Es brutal, eh No voy a abrir el DRS aquí Porque no estamos envueltos todavía Aquí lo mejor es recargar batería Me lo tomo con calma Queda todavía un... Un momentito ¿Vale? Ponemos el vuelta rápida Hacemos esta curva así Ponemos a partir de aquí El modo adelantar ¿Ok? Ahora sí DRS ¿Vale? Cuando pasemos por la línea... ¿Vale? Ahí sortamos No gastamos mucha batería Vale, vamos a ver ahora Vale, bien ¿Vale? 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 ¡Uy! Se me ha escurriado el coche ahí, tío Vale, el primer sector no es muy bueno, eh Se me ha escurrido el coche Antes no me había pasado eso Ahí me ha pasado otra vez Que se ha escurrido un poco ¿Vale? ¡Guau! ¡Qué buena curva! Me acaba de salir aquí ahora ¡Guau! Perfecto, eh Ahora no hay mucha batería Ahora, ahora no puedo tirar el último He gastado antes mucha más Cuando he salido lanzado Vamos a ver aquí Voy a pegar una frenada Importante Vale, ahora sí Ahora sí Tiramos con el modo adelantar Y... Vamos a ver Si no ahí cambia nada A spole A spole A spole, chicos Madre mía Bueno, vale Pues al final me veo Subiéndolo al 105, eh Me voy a ver subiéndolo Al 105 de dificultad Pero... Por las clasificaciones No por las carreras, eh Ahora veréis que en carrera Va a ir muchísimo más rápido Bestapping Los coches que vienen detrás Nori ha hecho octavo, creo Vamos a ver ahora el... El panel entero Nori ha hecho noveno No ha hecho octavo Me he equivocado Ha hecho noveno Así que bueno Noveno Nori Que nadie se lo pierda Y nosotros 128, 666 Ay, madre mía Vaya... Vaya número ha tenido que ser, ¿no? 128, 8 Bestapes Que al final ha bajado a ese... Ese tiempo A una décima y media Carlos Sain tercero Fernando a fondo Cuarto Bueno, ahí... Eh... Ahí... Cinco hispanos Cinco hispanos Perdón, cuatro hispanos Entre los cinco primeros, eh Mucho ojo Vale, pues nada Vamos allá, chicos Carrera de... De esta Choco creo que... Choco creo que lo tiene Al 103 de Mencial, ¿sí? Al 103 Puede ser buena ¡Ojo! Hemos llegado a la meta, chicos De seguidores A los 1700 seguidores Muchísimas gracias Ojo, ¿quién ha sido El 1700? Damianz Muchísimas gracias, tío Muchísimas gracias Eres el 1700 Ya en este canal Cinco hispanos Que Holanda fue parte Del Imperio Español Es verdad, es verdad Es verdad Y lleva razón, eh Es verdad Cierto Flandes Flandes a tope Vale, pues nada Vamos allá Entonces... Entonces España tiene Tres mundiales más De Fórmula 1, ¿no? Los tres de Vestape Creo que sí Claro Así que si nos vamos por esas Son... Tres mundiales más Por supuesto Bueno, tío Muchísimas gracias Por seguirme Y nada, chicos Eh... Tengo que ir a la carrera A ver, lo ajustes Es que acabo de subirlo Del 98 La anterior carrera Estaba al 98 Y quedé sexto Saliendo primero Hoy lo he puesto al 100 Saliendo Voy a salir primero Otra vez Vamos a ver Eh... Creo que la anterior carrera También me cedió un poco Vamos a ver si puedo mantener El ritmo Sin tirar mucho de batería Ni nada Ni volverme loco Eh... Ya sabemos que hay zonas de DRS El DRS se activa Pasadas una vuelta Así que bueno Si me adelantara Vestape Solo tengo que mantenerme En esa zona Durante una vuelta Y en este circuito Sobre todo Va a ser un DRS Bastante bueno Así que bueno Hay muchas zonas de DRS En la que En la que se puede aprovechar Y veremos a ver Esto Eh... La versión de Play 5 Pasa Unas cosas de la Play 5 Es que cargan los juegos Muy rápido Pero es que este Formula 1 Cuando le das a la carrera Tarda una eternidad Eh... Tarda una eternidad Yo siempre os dejo Las introducciones a tope Ya lo sabéis Que me gusta muchísimo Chicos Somos 1700 en el canal Muchísimas gracias A todos los que Los que me habéis seguido Así que... Vamos a tope Muchísimas gracias A todos Y... Vamos a darle aquí Volumen Para que cuando quieras Saltar la pantallita Pues... Le demos a tope Vale chicos Vale ahí vamos Vamos a ver Buenos días Buenas tardes O en nuestro caso Buenas noches Ya que estamos bajo Las luces nocturnas de Yeda Los focos nos iluminan Y la tensión ya se siente En el Gran Premio de Arabia Saudí Echemos un vistazo Al mapa topográfico Del circuito urbano de Yeda Como pueden ver Hay varias curvas complicadas A las que deben enfrentarse Y los coches Veremos que las escuderías Han sabido aprovechar Bien los entrenamientos Y como muchos circuitos urbanos Esta pista puede ser un tormento Si no se domina Esperemos que no tenga que salir El coche de seguridad Antes de empezar Echemos un breve vistazo A la parrilla de salida De la carrera Antonio se coloca en la pole A su lado Max Verstappen Que va a arrancar segundo En el resto de la parrilla Sainz Fernando Alonso Pérez Leclerc Russell Hamilton Norris Albon Bottas Gasly Ocon Joe Stroll Zunoda Sargent Fulkenberg Riquierdo Y Kevin Magnussen Ocupa la última plaza Y llega el momento De volver a pie Vale chicos Hay una cosa Que os tengo que decir Eh... La de esta La... La... El coche de seguridad Está en aumentado Y la bandera roja Está en aumentada Mucho cuidado Con eso En esta carrera Por cierto Que bonito Erwillian Tío Que bonito Erwillian Me encanta Creo que Creo que no Tony Pues choco En la F2 Hasta la tercera vuelta No se le permitía Utilizar el DRS Porque está en el reglamento De 2023 Y hasta que no Esto lo dice No está en el reglamento No pero eso es porque Cupido Eso es porque Eso es porque Eso es porque Él está en la temporada pasada Pero estos son los coches De F1 24 Aquí Por lo que hicimos en la carrera En la primera carrera De Bahrain Cuando pasemos por la línea De meta La primera vez En la primera vuelta Pasemos a la segunda Ya se podrá utilizar el DRS ¿Vale? Así que Muchísimo cuidado Aquí me ponen una estrategia Me ha ahorrado el neumático rojo Pero aquí me ponen una estrategia De que Él va a aguantar mucho El neumático Con lo cual Yo estoy En meterle Hostia Es que es mejor el duro No le encuentro mucho sentido A este gráfico No le encuentro mucho sentido A este gráfico Son 13 vueltas Con lo cual 6-6-12 Sería una vuelta más ¿Vale? Pues la vuelta 6 No vamos a tocar nada De la estrategia Vamos a dejarlo así Por lo que fuera Hubiera un 6-6-car Al final de carrera O algo Pues se vendría Neumático Neumático blando Muy posiblemente ¿Vale? Pero Hay que esperar A ver como Como reaccionamos ¿Vale? Poquito combustible Para mantener Un ritmo más Que asequible Porque ahora en la carrera Si que va a estar complicado Vale, es verdad Vuelta de formación Joder, se me había olvidado Que O sea, había puesto esto Para dejaroslo así Y nada, vamos allá Vamos a ver chicos ¿Qué? ¿Creéis que acabo top 3 o no? Vamos a iniciar una predicción A ver que Iniciamos predicción 2-3 Hoy en Yeda Creo que se escribe así Yeda ¿Vale? A ver si me da tiempo A ponerlo Se preparan para darlo todo En la salida Y hacerse con la mayor Puntuación posible Vale, respuestas de sí Y no Vale chicos, fácil Para asegurarse De que todo saldrá Sí Y no Os dejo un minutito ¿Vale? Creo que Está bien Vale Perfecto Ahí va Vale chicos La predicción Por si queréis jugar Vuestro Tony Point Ya sabéis que tenemos También un sorteo activo ¿Vale? Así que vamos a ver Estoy trabajando Lo hubiese hecho hace mucho Ah, por cierto Masi ¿Y tú qué pasa? Que en las introducciones Siempre tienes que poner PS, 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 PS Vale, vamos allá chicos Gran premio de Yeda ¿Eh? Vamos a ver Gran premio de Ravesaudi Mejor dicho Uy, derrapo un poco Sale mejor Vestapen Uy, sale mejor Vestapen Uy, pues voy a tener que defender por el exterior Vale, le dejo espacio Madre, madre mía, Vestapen como ha salido, eh Madre mía, Vestapen como ha salido Vale, no nos volvamos locos Porque de seguro que no es Que no es mi posición, eh No rea hecho noveno en quali La cosa es que a una vuelta soy bastante bueno Pero en carrera me diluyo un poco Hay que mantenerse en la zona de DRS Sobre todo para defenderse de Sainz y de Alonso Que viene por detrás Así que concentración máxima en esta primera vuelta Vale, chicos, mantenernos aquí ¡Wow! Madre mía, bueno Ya tenemos el primer contravolantazo Cogemos el rebufo Nos hemos separado bastante de Alonso y de... Y de Sainz No noto mucho el conducir detrás de un coche, eh Vale ¡Uy! Madre mía, tío Como derrapa de atrás Vale, vamos a dejarlo aquí La batería se gasta muy rápido, eh Aquí ya está, vale, chicos DRS permitido, vale Eh, Alonso está a uno con dos Está peleando con Carlos Ahora mismo Carlos tercero ahora Pero bueno, vamos a olvidarnos un poco de eso Me está apena aquí en el primer sector, eh, Dios ¿O qué pasa? Vale, no perdamos Vale Son 13 huertas por delante todavía muy... Muy fuertes Vamos a ver si pillamos esa zona de DRS Le estoy manteniendo el ritmo, eso sí Vale, tenemos que avanzar Usa adelantar, usa adelantar El DRS no me parece tan potente como en el F1-23 Pero lo hace, eh Fijarse que no estoy utilizando batería Y me acerco muchísimo Sinceramente prefiero que Verstappen esté delante, eh Vuelta rápida Vuelta rápida de la carrera Verstappen va con rojo Verstappen va con rojo, eh Que Verstappen ahora mismo con este neumático rojo Déjalo... Mejor que me empuje, eh Mejor que me empuje A ver, en algún momento empezará a ser mejor el neumático medio No sé cuánto tardará Pero ese neumático rojo tiene que... Tiene que bajar ya mismo Yo creo que irá a un duro... Uy, me he subido mucho el piano Tiene que bajar en algún momento, eh ¿Cómo lo veis vosotros, chicos? ¿Adelantar o no? Estamos en la vuelta 3 de 13 A ver, si veo que le estamos ganando tiempo a los de detrás Creo que lo estoy perdiendo, eh Pero claro, metí a mí en una batalla con Verstappen No me interesa Buah, es que... A 2-5 A 2-5 de Sainz ¿Cómo llevamos el neumático? Vale, parece que aguanta el neumático aquí, eh Vamos a ponerte duros A tu compañero de equipo le sacamos 4,3 segundos ¿Cómo aguanta Verstappen, eh? Aquí hemos perdido tiempo, tío Nos estábamos molestando mucho Verás como ese 2-6 ¿Veis? Ya está en 2-4 La distancia Vale Hay que quitárselo, eh Ahora sí Porque va con ese neumático rojo Cuidado que aquí ahora tiene el DRSL Vamos a ver lo potente que hay aquí Bien, así se hace Qué buen adelantamiento Si llego al primer sector vivo Vale, he gastado muchísimas baterías Vale, chicos Para que no... Para que no me cogiera ¡Oh! 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 ¡Madre mía! Ya empezamos con el hoy ¡Madre mía, eh! Me he visto estrellado Vamos a ver Tengo que ir limpio ahora Tengo también la vuelta rápida Los dos Ferrari han adelantado a... A Alonso Vamos a ver si me puedo separar un poquito Pues aquí salirme de la zona de DRS Va a estar muy difícil Casi lo hago Pero todavía no es posible Uy, que si me salgo por mirar el chat, eh Tiene DRS Lo cual va a hacer que se quede más pegado aquí ¿A cuánto estamos de los coches de atrás? Cuatro segundos, eh ¡Wow! ¡Wow! ¡Tengo ritmo en Arabia, eh! ¡Wow! ¡Tengo ritmo en Arabia, eh! He salido muy mal De esta curva Vale Vale, entra Vestapen Entra Vestapen y tendremos que entrar, eh Muchos otros van a entrar también Así que bueno, ya han lanzado el ataque Está a 4-7 ahora mismo Leclerc Pero es que Vestapen estaba cerca Vamos a salir muy emparejados con Vestapen Y va a ser la vuelta aquí, eh Hay que tirar con este medio Mamma mía He sufrido ahí, eh No puedo hacer la ola, hombre Ahora es imposible Tengo el neumático Me dio muy bien, eh Lo que pasa es que tengo que entrar para defenderme de Vestapen Así que pues para adentro Y ya está, mi pelea es ahí Lo que pasa es que Vestapen con el neumático rojo No sé lo que he intentado buscar Pero claro, es que si no entro Vestapen me va a ir recortando vuelta tras vuelta Además ha salido en una zona donde no hay coches Lo que pasa es que hay que tener cuidado con que yo entre Y los demás no Vale, vamos a ver el combustible, cómo va Vale, hay que ahorrar combustible, eh Hay que hacer lift and coast Vamos a hacerlo aquí un poquito Vale, ahí lo hemos puesto en verde Vale, vamos para adentro Vamos para boxe Vale No, no, no Desde luego que no Vale, ahí pasan Norris, Hamilton y demás Vamos a ver cómo es la parada 2,5 Vale, bueno, no está mal No está mal 2,5, eh Vamos a ver, Vestapen viene en recta ahora mismo Vamos a salir emparejados casi, eh Está aquí Vestapen Va a pasar ahora, ha pasado ahora, eh Esa vuelta, esa vuelta Esa vuelta de neumático Uy, bueno Pues aquí estamos, chicos Pelea de duro contra medio Ahora estamos al revés Él lleva un neumático más blando que el mío Uy, vamos a ver el duro, eh El duro fresco aquí en el primer sector Cuidado, eh Hay que mantenerse en zona de DRS Como antes, ¿vale? Así que tiramos aquí un poquito No os recomiendo utilizar el vuelta rápida en carrera, eh A no ser que busquéis una vuelta rápida Y tengáis el tanque lleno Pero vale, bien, bien, bien Se va calentando el neumático Uy, hemos rozado, eh Vale Ya va cogiendo temperatura Tenemos zona de DRS Los de delante tienen que entrar Un safety car o algo Le vendría muy bien a los coches que están por delante Yo tengo que hacerle fancode Así que no me interesa Ahora mismo adelantarle Mi neumático va a durar más El DB está, pero ahora mismo va a ser más rápido Me interesa más esperar después Yo a partir de aquí empiezo a levantar Y que haga mezcla Que haga lift and coast ahí Ay, 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 ay Madre mía, tú Cuidado Que hacer lift and coast aquí es más difícil, eh Cuidado que no se me vaya Vestap en el primer sector Siempre se me va, eh Sobre todo con ese neumático medio Eh, es difícil el duro, eh Es muy difícil el duro No estaba acostumbrado con esto Además que no lo he puesto todavía Ni lo había probado Es la primera vez que lo pruebo Y es un poco menos manejable Adelanta Vestapen antes de la vuelta 11 Bueno, eso sí puede ser un objetivo Que me pueda plantear, ¿vale? Antes de la vuelta 11 Bueno, tengo vueltas todavía Estoy en la octava Y el lift and coast, eh Que no se nos vaya de la mente El lift and coast Que el combustible está justo Pero llego, eh Soy un... Soy ya un cinturón negro Del lift and coast Récord del segundo sector Lo puedo adelantar Y luego volver a la posición, eh También lo digo Ahí está Hacemos lift and coast ¿Vale? Ha pasado a ver por delante ¡Ajá! Ha pasado a ver por delante De la línea de DRS, tío Mira, no está suficiente el DRS Vamos a ver si él pasa ¿Vale? Déjalo No tengo mucho interés Ahora mismo En pegarme Solo Hacer lift and coast ¿Vale, chicos? Que sí es importante Ahora sí Ya no lo tengo por qué adelantar Ni... Ni nada Simplemente estar en la zona de DRS Y prepararme para la última vuelta Con mucha batería y todo Para... Para poder tirar ¿Vale? El... Es súper importante Es súper importante, chicos Tener... Mira que bien salgo del primer sector, eh Uy, mi madre, tío Joder, que susto te mete, macho La reacción tiene que ser rápida, eh Vale El lift and cojo a tope Sigo teniendo la vuelta rápida Estoy controlando la carrera muy bien, chicos Voy a tener que subir más la dificultad, eh O a eso O es que este circuito se me da muy bien Pero bueno Haciendo el lift and coast Aguantando ¿Vale? 1.30 y... 1.31, 3 Ha sido la mejor vuelta Con este neumático, creo No sé si se ha sido con el medio Uy, el muro Mamma mia lo que me ha faltado Se me ha caído un huevo, eh Vale, vuelta 10 Hay que seguir haciendo un poquito de lift and coast Para la última vuelta Tirar mucho Madre mía Ahora hemos visto que el medio funciona muy bien, eh Hemos visto que el medio funciona A todo esto A 9 segundos Sain, eh A 9 segundos del tercero Tío, madre mía Yo y Bestapen la estamos liando aquí, eh Tenemos un ritmo bestial ¿Va a ser una carrera todo el rato mirando a Bestapen o qué? Sigo haciendo lift and coast, ¿vale? Porque estoy viendo que no se almacena mucho Tengo que estar preparadísimo para en la última vuelta Meterle, eh Es que lo mejor Joder Eh, pero en la última vuelta Como tengamos algún error así Eh Las voy a pagar cara, eh Porque me puede meter un segundo en la última vuelta Y a tomar por culo el Al DRS Que es lo que me hace que me mantenga aquí Muy cerquita El DRS es muy potente Uy, toquecito Besito, besito ese muro que siempre Que siempre le damos, eh Parece que ya va más lento que Bestapen, eh Nuestros neumáticos están aguantando muy bien Solo un 4% he visto Sí, un 4% Es que si le adelanto ahora Son dos vueltas que voy a tener que Vamos a estar atentos al lift and coast Vale 0,8 No está mal Pero última vuelta, eh Sí, bueno El tema neumático Problema ninguno, eh Bestapen ya Mira, Bestapen va cargando batería Aquí en el primer sector Pero yo aquí la batería La tengo muy, muy, muy Muy, muy Pero que muy bien Cuando llegamos al último sector Chicos, voy a poner Modo de vuelta rápida Durante toda una vuelta Porque para eso me he ahorrado Tanto Tanta batería Vale Ten cuidado con el subviraje Cuando vayas detrás de otro coche Expulsará aire sucio Y eso afectará a tus neumáticos Así que intenta adelantar Vale Hay que hacerlo la última Todavía no Levantamos A partir de aquí, vuelta rápida Vamos a top ahora Ahora sí hay que adelantarlo Sin errores, sin errores Última vuelta Es la última vuelta, vamos, vamos Oh Oh, se ha chocado Se ha chocado Bestapen, tú Venga ya, este primer sector Emparejado no, eh ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué está pasando? Madre de mi vida, bueno, me deja pasar Yo creo que ya ha dicho Bestapen No quiero más Vale, vamos a tope Pero eso sí, la vuelta rápida Nos la vamos a quedar por la de antes, eh Ahora, chicos, hay que pegarle A tope Vale Voy a utilizar batería Modo adelantar Y todo lo posible que haya Ahora hay que defenderse, eh Y hay dos zonas de DRS más Vamos a tirar Cuidado en la última sobre todo Vale, aquí se está acercando Porque ha abierto DRS Uy, casi tocó Casi tocó el muro interior Vale, ya está, chicos Vamos a ganar el gran premio de Arabia Saudí, eh A un segundo ya Le hemos metido un segundito Madre mía Pues ya está, chicos Ahora sí que sí Un segundito, eh Le hemos metido Buena estrategia Bestapen había salido con el rojo Y ha acabado con ese Un segundito, eh Pues bien, chicos Bien Sí, señor Vamos Bien, chicos Bien, chicos Bien, pues nada Siguiente carrera Hay que ponerla al 103%, eh Bien, chicos Bien, bien, bien Vale, pues Queda claro que la carrera de Bahrain La pude haber gestionado mejor, eh Porque la hice fatal La hice fatal esa carrera Pero bueno, bien, chicos Nos llevamos la victoria Del gran premio de Arabia Saudí Hasta que, bueno Encontremos más o menos Donde es realista Porque Claro, creo que Mi dificultad Debería estar un poco más Un poco más baja O sea, más alta Hay que ponerla más alta de 100 Mierda, se me ha cruzado Rase Y he hecho un pantallazo, tío Pero por qué, hombre El casco vaya puta mierda, eh Mira, tío Olala Jaja Me encanta lo de jaja Jajaja, yes Perdí 8000 puntos ¿En serio? Hostia, a ver Cómo salió la predicción Eh, hostia Cómo era lo del resultado Elegir predicción Elegir resultado Madre mía Cuántos puntos he perdido ¿Top 3 hoy en Yedda? Sí Vale, completamos la predicción Ahí estamos, señores Pues hay alguien Que se ha llevado, eh Los puntos, eh No sé quién ha sido Pero hay alguien Que se ha llevado los puntos, eh Mucho ojo Bueno, pues chicos Pues ahí está Podio en Yedda Muy bien Rase el tercero al final Eh, Rase el tercero Y Vestapen segundo, eh Bueno, pues 25 puntazos Bueno, y la vuelta rápida, eh Mucho ojo Que la vuelta rápida También nos la hemos llevado Así que Ha salido todo de perla Hoy aquí En el circuito de Yedda Solo hemos tenido Un besito con el muro O un par de ellos Como mucho Porque ha habido Otro que ha sido Casi un roce 1.31.3 Ha sido la vuelta rápida Ha sido al principio de carrera Con el neumático medio Así que 26 puntos Para la buchaca Eh, vamos a ver Cuánto nos dan ahora Del ritmo De experiencia Todo eso Ganando una carrera A ver qué es lo que ocurre ¿Vale? Vamos a ir a la clasificación De piloto Estamos segundos Con 34 puntos Vestapen 43 Lando Norris De 18 puntos Leclerc Carlos Lechero 26 puntos Y Carlos Sainete 25 Y frenando a fondo 17 ¿Vale? La clasificación De constructores 53 puntos Red Bull 52 más clares Hemos superado Uy, como está el campeonato De constructores, eh A ver No creo que vaya a ganar Todas las carreras Voy a subir también La dificultad Al 103 Para, porque es que no O al 102 103, 102 Para probar en la siguiente carrera Pero bueno chicos Muy buena carrera Manteniendo Las ideas claras De, oye Coger Coger rebufo Eh Estar detrás de Vestapen Estar tranquilo Esperar Al momento justo Hemos sido pacientes Así que bueno Ha estado bien Eh Intensidad normal Tony Chevy Games Superando al rival Compara tus métricas ¿Vale? Bueno, vamos a ver Sube bastante la experiencia Abridar volante Nos quedamos que ha sido 67 65 de reflejo Ha subido 69 de ritmo Y La concentración A 61, eh Uy, que bien Y valoración 67 Chicos, hemos subido Un puntito en la En la valoración Así que ganaron Una carrera Te da bastante, eh Eh Jesús, gracias La confiada Me dice En serio ¿Tú también votaste en? Ah, fuiste tú El que votó El que votó que sí Éramos todos tres hoy ¿O qué? ¿Cuánto ¿Cuánto sentís? ¿Cómo que cuánto sentís? Jesús Vale Eh ¿Esto cambia o no? Esto sigue igual No sé exactamente eso Para qué Pero bueno, fíjate Ingeniería de fabricación Unidad de potencia Análisis de estrategia Y túnel de viento Uy, el túnel de viento Es lo que más ha subido Vale, pues se ve que no lo hemos hecho mal En esas cosas que nos pedían Mantén Fíjate, aquí está todo Mantén los neumáticos a 100 Consigue el puesto séptimo Mejor en la clasificación Incluye la sprint Perfecciona un programa de entrenamiento Durante un fin de semana de carrera Alcanzo una velocidad media de curva De 191 Y objetivos dinámicos completados Vale, perfecto Pues ha salido muy bien este tema Vale, muy bien Eso me gusta, eh, chicos Cuando termina una carrera Que te salga todo este tipo de cosas Al objetivo y que durante la misma carrera Te vaya poniendo objetivos Pues está muy interesante, eh La siguiente carrera, chicos La vamos a poner al 35%, ¿vale? ¿Por qué vivimos en el número 47? Me hubiera gustado poder elegir El número de casa que yo quisiera Yo hubiera cogido el 33 o el 68, eh Vale, tenemos algo en el... No, espérate, aquí no es Me equivoco No, para, stop Vale, ha habido una mejora, vale Ha llegado una mejora de chasis Vamos a ver aquí Que tenemos... Aquí tenemos recompensa sin coger Pero vamos al primero al correo Porque lo que vamos a recoger, chicos Es el trofeo El primer trofeo de la temporada Ahí está el trofeo de Arabia Saudita O de Arabia Saudí, ¿vale? Como digo yo Me gusta más decir Arabia Saudí Que Arabia Saudita Eh... Oye ¿Me dan algún casco o algo En el Podium Pass, tío? Porque la verdad que Me gustaría tener un nuevo casco, tío Pero... Bueno, unos guantes Vale Ah, sí, mira Me han dado un casco A ver si me puedo poner otro casco, chicos Porque el casco que tengo es horrible Pero horrible de cojones Y dejarlo... Vamos a ver Y dejarlo todo bien colocado Casco Vale, tengo otro Vale, vamos a ver el color Eh... Quiero un color naranjita Evidentemente Vale, vamos a ver Espérate Vamos a coger Vamos a copiar este color Aunque no sea el color que yo quiero Se lo vamos a poner En todo el casco Y ahora veo yo Donde le puedo meter otras cosas Vale El negro tiene que estar presente Vale El negro ahí No me parece nada mal, eh Ahora En los colores secundarios Me gustaría poner la bandera de España Pero No la voy a poner Porque me parece que es un color Tengo que ir Color... Color más claro, eh Vale Quiero ponerme también la bandera de España Pero no sé cómo ponérmela Eh... Aquí vamos a dejar un rojo fuerte Un rojo potente Vale Un poco más claro Y aquí al final Un color amarillo Para que, bueno Para que se pueda parecer un poquito más Ahí está Llevo los colores de McLaren Y la bandera de España Como veis Vale, chicos Así que mira Queda perfecto Además aquí justamente En la boca Donde está la nariz del piloto Está la bandera de España Perfecta, eh Rojo, amarillo, rojo Así que bien Perfecto, chicos Pues este es el casco Que nos vamos a quedar Con ese negro Y naranja de McLaren Y esa banderita de España Vale Así que nada Confirmamos estos cambios Lo cogemos Lo equipamos Perfecto Muy bien Ahora sí que está todo bien guay Y... Nada Vale Bueno, también tendría que editar los guantes Pero eso Bueno, lo puedo hacer después, ¿no? Eh... Vale, somos la cuarta escudería Ahora mismo en el campeonato Eh... Tenemos puntos de recursos Con lo cual Vamos a hacer alguna mejora Para el siguiente directo Empieza la ronda de chistes malos Vale Más Sí, perfecto Para el siguiente directo Ronda de chistaco Así que bien No me parece mal No me puede parecer más nunca La verdad Si son chistes malos Mejor Eh... Aquí ya te piden Reconocimiento requerido Eso es lo de la otra parte, eh O sea que cuidado Porque esto Ha cambiado El cableado 430 Y esto de aquí Al desgaste de neumáticos Que es el que me gustaría tener Puede ser que este desbloquee Exactamente Ahí están los calentadores de neumáticos Desbloquee este Vale, chicos Que este va a ir mejorando Para el desgaste Así que El cableado hay que hacerlo Pero tengo 422 puntos de recursos Así que bueno Vamos a avanzar un poco A ver si me llega algo más O si hay un error Míralo, tío El error de Norrie Pero Norrie Bueno No, es culpa de Norrie, vale Pero La he liado En esto de aquí Hola Pues se... Tiene que ser Norrie, eh El que la haga No lo puedo seleccionar, chicos Tiene que ser Norrie Quien la haga Yo no he recibido Puntos de recursos Ah, pero mira Norrie ha empezado el cableado, tío Norrie No me quitan las mejoras, tío ¿Por qué me quitan las mejoras, macho? Déjame hacer alguna Si no, bueno, ahorro Vamos a ver Ojito Vale, aquí ha llegado durabilidad Punto de recursos Vale, algunas no han pasado el control Vale, vamos a... Vamos a revisarlo aquí No me deja, tío Desarro Vale, cállate ¿Por qué no puedo hacerla? Yo creo que esto lo tiene que hacer Norrie, tío Es un poco F, en realidad, eh Podríamos hacer la primera mejora De todos los componentes del motor Pero estamos muy bien En durabilidad Más van a sufrir los demás Y yo creo que Norrie ahí le va a meter mucho Pues, mírame Voy a conservar los puntos de recursos Soporte de refuerzo del suelo, por favor Que funcione Vale, bien, chicos Tenemos un poquito más de aerodinámica Para este gran premio de Australia Así que... Vamos a ver Vamos, eso sí Para el siguiente episodio Vamos a subir más la dificultad Eh... Vale Eh... Ya nos metemos en demencial Vamos a ponerlo al 102 Y... Veremos a ver Vale, chicos Eh... La especialista ¿Se ha desbloqueado alguno? Mira, aquí se han... Algunos se han quitado Y otros se han desbloqueado Volverá en dos fines de semana Volverá en tres Vale, bueno Eh... Pues seguimos acumulando Adelanta cinco conches de pista en la carrera No incluye doblado Alcanzo una velocidad de 273 km por hora o más durante 30 segundos durante un fin de semana de carrera Hombre, yo creo que sí lo hago esa Adelanta cinco conches en la pista No incluye doblado Vale, pues voy a hacer la de abajo que creo que es más fácil, eh Eso es ir con... Está en la recta a esa velocidad Yo creo que lo hacemos durante 30 segundos de sobra Eh... Coste de componentes del chasis reducido Realiza 250 cambios de marcha durante una sola sesión Uh... Completa cinco vueltas en sesiones de entrenamiento Vamos a poner esa Del cambio de marcha Eh... Garantía de calidad No sufras más de tres penalizaciones durante un fin de semana completo Completo una sesión sin usar flashback Este es mucho más fácil, eh Eh... Vamos, hostia, es verdad No he gastado ningún flashback en la carrera Ni en la clasificación Y eso que era árabe-saudí, eh Mucho ojo Perfecciona el programa de entrenamiento Estrategia de carrera Completa un programa de entrenamiento durante un fin... Vale, este Perfecto Pues... Estamos ready, chicos Para el siguiente gran premio Que será en el siguiente episodio Vale, chicos Yo desde aquí os tengo que dar Las gracias a todos por estar hoy conmigo Eh... De nuevo aquí en el canal de... De Twitch Son las tres y cuarto de la tarde Pero ya sabéis que algunos días nos ponemos las cuatro de la tarde Otros días a las cinco Otros días a las dos Eh... Lo mismo hoy Hay otro directo más, vale, chicos Así que estad atentos Voy a hacer un array Pero no os vayáis Porque así ganéis Tony Point Vale, chicos Así que voy a hacer un array de cita Por aquí Oye, aquí Siguiendo a gente que sigo Vale, chicos Es lo suyo Vale Así que se la vamos a hacer A nuestro coleguita Choco Le vamos a iniciar la array de él Eh... Así que ahí vamos Se la iniciamos Le iniciamos la array Vale, chicos No os vayáis del directo Y unirse a ese pedazo de array De ahí que le vamos a hacer A nuestro coleguita Choco Así que... Nada Muchísimas gracias a todos, señores Nos vemos mañana O después, vale Con otro episodio más Así que un saludito Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!